Buenos días, bienvenidos a la sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. Para dar comienzo a este acto, tiene la palabra el presidente del Club Deportivo Voleibol Río Duero de Soria, Alfredo Cabrerizo Hernández. Bueno, pues buenos días. Lo primero y antes de nada quiero agradecer a la Junta de Castilla y León, a su presidente, que nos reciba hoy aquí. Es un grandísimo honor para un club tan modesto como el nuestro y de una ciudad como la nuestra, que es, sin ninguna duda, la más modesta de Castilla y León. Es un grandísimo honor, como digo, estar aquí y poder presentar este trofeo que es la Copa del Rey, que tanto sudor y tantas lágrimas nos ha costado durante muchos años peleando y luchando por sobrevivir. Vuelvo a insistir, un grandísimo honor. También quiero aprovechar, ayer tuvimos la oportunidad de acompañar al presidente con el resto de clubes del programa Castilla y León nos impulsa. Ese programa llegó en un momento, lo dijeron ayer, pero quería repetirlo yo hoy, en un momento fundamental. Nuestro club durante la pandemia sufrió aquel año, aunque deportivamente fue relativamente bueno, sufrimos unas pérdidas de casi 40.000 euros. Para un club modesto como nosotros, eso era condenarnos prácticamente a la muerte o por lo menos a la penuria. Llegó la Junta de Castilla y León y gracias a eso pudimos salir adelante, pudimos afrontar esa temporada, cubrir el presupuesto que teníamos e intentar reducir el déficit acumulado. Y gracias a eso también hemos conseguido llegar a ganar la Copa del Rey en un evento que hemos organizado en Soria, que si todo el mundo creo que lo ha visto y todo el mundo nos ha felicitado, con más de 3.000 personas en el pabellón. Así que fue impresionante. Así que muchísimas gracias por las dos cosas. Muchísimas gracias. Y aquí la Copa es para todos. Ojalá podamos volver con algún título más. Nos encantaría, pero bueno, también somos conscientes de que somos un club, como digo, humilde, modesto, en una provincia muy humilde y muy modesta. Muchas gracias a todos. A continuación y en representación de la plantilla campeona de la 48 edición de la Copa de Su Majestad, el Rey de Bolívol, tiene la palabra su capitán Manuel Salvador Esteban. Bueno, buenos días, lo primero. Como ha dicho Alfredo y en nombre de toda plantilla del cuerpo técnico, quería dar las gracias, lo primero, por recibirnos aquí. Si estamos aquí es porque podemos vivir momentos como los que hemos tenido estos días, que nos han recibido en instituciones, es porque hemos hecho algo muy grande. Que para nuestro club, al final, pues ganar una Copa del Rey hace unos años era absolutamente impensable. Bueno, literalmente hace diez años hubo un verano en el que ni siquiera había club, por una serie de cosas. Pues Alfredo, que literalmente era el que nos animaba con el megáfono desde la grata, decidió tomar si fue. Y otras personas que también, entre él y otras personas, sacaron el club adelante. Hemos pasado años duros, porque no había medios, etc. Y después de diez años justo que hace este año, poder estar aquí ahora, aquí en Valladolid, recibidos por el presidente de la Junta con la Copa del Rey delante, pues es un momento increíble para nosotros. Y eso, que estamos muy felices, muy contentos. Y nada más, que lo he dicho, que muchas gracias por recibirnos. Y que ojalá, si nos volvemos a ver aquí, será porque hemos vuelto a hacer algo muy grande también. Y nada, muchas gracias a todos. Para clausurar el acto tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Muy buenos días, muchas gracias y, sobre todo, enhorabuena. Una felicitación muy grande, porque lo que habéis conseguido es eso, muy grande. ¿Cuántas ciudades hay en España, contando todos los deportes, que puedan decir que hemos ganado la Copa del Rey? La Liga, estáis ahí segundos, vais a por ella, hay una pequeña distancia, pero lo vais a pelear hasta el último momento, como lo habéis peleado en esta Copa del Rey. Yo, de verdad, creo que lo que habéis conseguido está en la historia ya de Soria y, por tanto, en la historia de Castilla y León. Y os lo queremos agradecer. Yo sé que, más allá de que la gente os siga a diario, los partidos, en el pabellón, toda la ciudad de Soria, desde los más pequeños hasta las personas con mayor edad, se han sentido enormemente contentos y satisfechos con vuestro trabajo. Lo decía vuestro capitán Manuel, se está haciendo un buen trabajo en los despachos, que es muy importante. Se está haciendo una labor que hay que reconocer a todo el equipo técnico, desde el primer entrenador y todas las personas que os rodean y que os cuidan y que hacen que vosotros estéis pendientes de jugar, de saltar a la cancha y jugar. Y luego, muchas gracias a vosotros, porque habéis conseguido algo con mucho esfuerzo y es un éxito, desde luego, para Soria y para Castilla y León muy grande. Yo quiero hacer un reconocimiento en vuestra labor, los más veteranos, los sorianos, Lucas y los que habéis venido desde distintos puntos de la geografía internacional, que habéis venido desde Sudamérica, Europa del Este, en fin, desde todos los rincones. Yo creo que eso también muestra un poco el espíritu de Soria, que a Soria se recibe a todas las personas con los brazos abiertos. Y cuando se produce esa conjunción, los despachos, el público, la afición, la ciudad en las gradas y vosotros jugando y dirigiendo el club, pues se consiguen estos resultados. De verdad, no es ocasión hoy de largos discursos, sino sobre todo que sepáis que yo abro con el corazón de alguien que le gusta mucho el deporte, todo tipo de deportes, y que, bueno, me recordaba Alfredo que el matrimonio entre el voleibol y Soria son casi 40 años, por distintos nombres. Como mencionabas tú, hace diez años que hubo ahí una dificultad, oye, pues habéis dado el paso adelante en los despachos, habéis dado el paso adelante en la grada y habéis dado el paso adelante en el lugar más importante para ganar esta Copa del Rey. Enhorabuena y a ver si podéis venir aquí con el título de liga. Ahí está, pero bueno, hay que pelearlo. Hasta el último momento se puede conseguir. Muchísimas gracias. 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 Gracias.